...casi diarias prácticamente en todos los rincones del país. Así han pasado los 36 días del gobierno de Donald Trump. El descontento es evidente y así lo reflejan los números. Según la más reciente encuesta de nuestra cadena hermana NBC y The Wall Street Journal, solo el 44% de los estadounidenses aprueba su gestión frente a un 48% que la desaprueba. La encuesta realizada entre el 18 y el 22 de febrero muestra que el presidente Trump es el mandatario que más rápido ha sumado más gente que lo desaprueba en la historia de esta medición. Para ponerlo en perspectiva, a Barack Obama el desgaste de su administración lo tocó después de 32 meses, mientras que el castigo para George W. Bush llegó tras 41 meses. También la encuesta muestra un piso consistente para el presidente Trump, uno que se encuentra en el respaldo republicano que lo respalda en casi 9 de cada 10 de sus seguidores, mientras que prácticamente en la misma proporción es rechazado por quienes se identifican como demócratas. El desempate está en los independientes. Sólo el 38% le da un visto bueno, mientras que el 47% lo rechaza. Entretanto, el presidente, como es costumbre, afiló sus dardos esta mañana nuevamente en Twitter. Su blanco, hoy, el nuevo presidente ejecutivo del Partido Demócrata, Tom Pérez. Sobre su elección, escribió, La carrera por la presidencia del DNC fue, por supuesto, totalmente fraudulenta. El tipo de Bernie, como él mismo, nunca tuvo oportunidad. Clinton exigió a Pérez. El primer hispano en llevar las riendas de esta colectividad le respondió que, en lugar de estar poniendo atención a lo que pasa con los demócratas, debería estar revisando lo que realmente ocurrió durante las elecciones presidenciales. Después de tres fines de semana en Mar-a-Lago, el presidente Trump pasó este en la ciudad de Washington. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...